Hablamos con una artista, bueno, una estrella ya de la canción, se trata de Maika, que es un hombre artístico y que va a actuar también en esta gala solidaria y bueno, que nos alegramos mucho. ¿De qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que estoy... Pues sí, siempre, la verdad que me gusta colaborar en todas las causas, me gusta estar siempre que puedo, en la medida de lo posible, si no hay trabajo, ahí está Maika, para apoyar siempre, además en esta causa tan bonita y que por desgracia es una enfermedad que tenemos ahí y que quieras o no, siempre tenemos a alguien cercano que por desgracia tiene esta enfermedad y por supuesto hay que apoyar, y más en esta época navideña, que se dice que hay que estar unidos, que hay que quererse y cariño y felicidad, pues aquí estamos, la verdad que sí. Maika, ¿qué tema vas a interpretar esta noche? Pues voy a cantar varias canciones de mi disco, mi disco que salió a la venta el 16 de octubre, un disco grabado, compuesto y dirigido por el maestro Víctor Daniel, compositor de La Vida es un Carnaval, y la verdad que voy a cantaros estas canciones muy gustosamente, y luego también os cantaré alguna que otra coplilla también, ¿no? ¿Qué sonarías estas navidades? ¿Cómo mensaje? A ver, un mensaje musicalmente hablando, con alguna frase, alguna copla de alguna canción, algún estilillo, alguna cosa. Bueno, yo en estas navidades, pues mira, os puedo cantar un poquito de que hay que quererse mucho, ¿no? Mi disco está también, se titula Amar, y con el amor quiero daros este mensaje, ¿no? Que os queráis mucho, y nada, os lo voy a cantar una vijilla. Que hablen, y que comenten de nosotros, que no señalen por la calle, a quién le importa, que digan, y que imaginen mil historias, que para nada nos afecta, ni mucho menos interesa, pues todos saben de lo que existe entre tú y yo, y es igual para nosotros, que hablen bien o hablen mal, porque lo nuestro es tan inmenso como el cielo, y nadie puede separarnos, porque los dos nacimos para amarnos. Y ahora es cantar a una amiguita más en el espectáculo, que si no, os lo voy a cantar aquí todo. Felicidades, que estén este año nuevo los Reyes Magos Papá Noé, que traigan mucho éxito a tu nuevo disco, de verdad, que triunfe, porque te lo merece, eres fantástica, de verdad, feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente.